Lograron la detención en la puerta del banco mercantil que se encuentra en esta arteria de una banda de arrebatadores, o sea, estaban tres en la puerta y dos adentro. No le secuestramos absolutamente nada, acá hay una situación predelictual, hay una gestación de un presunto delito. Gracias por ver el video.